Hablar del tiempo Qué buen día hace hoy, ¿verdad? Qué día más malo, ¿verdad? Hace un día precioso Hace un día fantástico Hace un tiempo de perros Es mejor que ayer Es mejor que hoy por la mañana Qué calor que hace Qué frío que hace Qué viento que hace Cuánta niebla Esta lluvia es horrible, ¿no? Esta niebla es horrible, ¿no? Este viento es horrible, ¿no? Por lo menos no llueve Al menos no llueve Hay que ver cómo castiga hoy el sol Uno agradece el sol después de tanto tiempo sin verlo ¿Cómo es el tiempo normalmente en esta época del año? Aquí es a menudo así No tenemos mucha nieve Me gusta cuando hace No me gusta cuando hace Me gusta cuando hay No me gusta cuando hay Me encanta la primavera Me encanta el sol No soporto el calor No soporto el calor Pues a mí no me molesta Anoche hizo un frío Que pelaba Ayer no paró de llover Mejor Imposible Peor Imposible Qué bochorno Tan ganas de quedarse todo el día en casa ¿Cómo es la predicción del tiempo? Dicen que será un día en su mayor parte despejado Dicen que será un día en su mayor parte lluvioso Dicen que será un día en su mayor parte nublado Dicen que será un día en su mayor parte soleado Han dicho que nevará Dicen que el tiempo va a empeorar Dicen que el tiempo va a mejorar Dicen que van a aumentar las temperaturas Dicen que van a bajar las temperaturas Parece que más tarde va a escampar Parece que más tarde va a refrescar Hay seis grados bajo cero Hay más de treinta grados de temperatura Amabilidades y cumplidos Es bonito Es bonita Es precioso Es preciosa Es maravilloso Es maravillosa Es fantástico Es fantástica ¡Qué flores tan bonitas! ¡Qué flores más bonitas! Tienes un aspecto fantástico ¡Qué guapo estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué bien te ves! No has cambiado nada Por ti no pasan los años Ese color te sienta de maravilla Me encanta lo que llevas ¡Qué vistas tan fantásticas! ¡Qué vistas más fantásticas! Este lugar tiene muy buen ambiente La silla es súper cómoda Esto está delicioso Esto está riquísimo Ha sido una cena fantástica Ha sido una comida fantástica Hace mucho que no comía tan bien Tienes que darme la receta Hablas muy bien alemán ¿Dónde ha aprendido usted Tan bien el español? Ya me gustaría hablar Tan bien el español Como tú el alemán ¡Qué buena idea! ¡Qué regalo tan original! ¡Qué regalo más original! Siempre he querido tener algo así Pero si no era necesario Pero ¿por qué te has molestado? ¡Qué amable es usted! No sé qué habría hecho sin ti Me ha ayudado usted mucho Muchas gracias por haberme dedicado tanto tiempo Flirteando No nos conocemos, ¿verdad? ¿No te había visto nunca por aquí? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Eres nuevo aquí? ¿Eres nueva aquí? ¿Le importa si me siento con usted? ¿Le importa si me siento a su lado? ¿Está usted solo aquí? ¿Está usted sola aquí? Te he visto y me he dicho Tengo que decirle hola ¿Tiene usted una sonrisa preciosa? ¿Tiene usted unos ojos preciosos? Tiene usted una risa que contagia Me encanta esta canción ¿Vienes a bailar? Creo que nunca había conocido a nadie que... Me muero por saber que... Me muero por saber dónde... ¿Me muero por saber cuándo? ¿Me muero por saber por qué? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Sabes dónde se puede ir de marcha por aquí? ¿A ti qué te apetecería hacer? ¿Me permite invitarlo a una copa? ¿Me permite invitarla a una copa? ¿Ya quiere marcharse? ¿Ya quiere irse? ¿Ya se marcha? ¿Ya se va? Yo también estaba a punto de irme Voy en la misma dirección Me encantaría volver a verte ¿Qué te parece si un día vamos a cenar? ¿Mañana, por ejemplo? ¿Te apetecería ir a ver esa nueva película? Te doy mi número y me llamas, ¿vale? ¿Me das también el tuyo? ¿Quieres que pase a recogerte? Hablar del trabajo ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué trabaja? Soy ATS Trabajo como diseñador Trabajo como diseñadora Trabajo en el ramo de la informática Trabajo en la industria química Trabajo en una compañía de seguros Trabajo en una aseguradora Trabajo en una empresa que se llama Estoy en una empresa que se llama Estoy en el marketing Estoy en la contabilidad Estoy en la distribución Llevo Soy responsable de Dirijo Me encargo de Me ocupo de Trabajo como autónomo Trabajo de autónomo Tengo mi propia empresa Trabajo a tiempo completo Trabajo a tiempo parcial Estoy de baja por paternidad Estoy de baja por maternidad Estoy todavía en formación Estoy haciendo una formación profesional Estoy haciendo unas prácticas En un estudio de diseño Estoy haciendo una pasantía en un banco He estado seis meses sin trabajo He estado seis meses en paro Estoy buscando trabajo Estoy jubilado Estoy jubilada Estoy en casa con mis hijos Estoy en casa y cuido a mi madre ¿Le gusta su trabajo? ¿Es una buena empresa? Trabajo a gusto allí La verdad es que es muy exigente Es un reto Es muy gratificante De momento tenemos mucho estrés Hago muchas horas extras No paran de hacer reestructuraciones Hoy en día Hay que estar agradecido De tener un trabajo La familia y la carrera He nacido y crecido En el este de Alemania Fui a la escuela en Dresde La familia se mudó a Múnich Mis padres se separaron Cuando yo tenía cuatro años Mis padres se divorciaron Cuando yo tenía cuatro años Terminé la escuela Con dieciocho años Dejé la escuela En segundo de la ESO Dejé la escuela En segundo de bachillerato Después de la escuela Estuve un año en el extranjero Yo, en vez de la mili Hice el servicio social sustitutorio Me saqué el título De asesor fiscal Después de la formación profesional Trabajé dos años en Múnich Hice una formación adicional Como fisioterapeuta Empecé a trabajar Nada más terminar la carrera Empecé a trabajar Nada más terminar mis estudios Cambié de puesto Cambié de trabajo No tengo hermanos Mi hermana mayor Mi hermana mayor vive en los Estados Unidos Nos enamoramos Fue un amor a primera vista Fue un flechazo Estamos casados No estamos casados Somos pareja desde hace seis años Somos pareja desde el 2012 No queríamos casarnos Vivo con mi compañero Vivo con mi compañera Me he separado de Ben Lo hemos dejado Nos hemos separado La relación se disolvió El matrimonio se disolvió Tuve una especie de crisis de los cuarenta La rutina del día a día Todo bien Siempre hay cosas que hacer Siempre estoy bastante ocupado Siempre estoy bastante ocupada Llevo una vida bastante ajetreada Tengo mucho estrés La mayor parte del tiempo Tengo más o menos todo bajo control No tengo tiempo para nada Me levanto muy temprano Y me acuesto muy tarde Me despierto muy temprano Y me acuesto muy tarde Por la mañana hay mucho ajetreo Me gusta empezar el día con tranquilidad Me gusta empezar el día con tiempo Llevo a los niños a la guardería Mi trayecto al trabajo Es bastante largo Tardo hora y media en llegar al trabajo Salgo pronto de casa para evitar el tráfico El tren suele estar lleno El tren suele llevar retraso Suelo almorzar en la cantina de la empresa Suelo almorzar en el escritorio Suelo almorzar en la oficina Al mediodía suelo comer una rebanada de pan con mantequilla Al mediodía intento salir de la oficina Pero no siempre lo consigo A menudo llego tarde a casa No tengo mucho tiempo para mí Después de meter a los niños en la cama Después de cenar Muchas veces lo único que hacemos Es sentarnos a mirar la tele Igual vemos una película Durante la semana no salgo mucho Voy una vez a la semana al gimnasio Voy una vez a la semana a yoga El año pasado me apunté en un grupo para correr He empezado a bailar salsa El sábado toca a comprar Hacer las tareas de la casa Y todo eso